Música Es el aprovechamiento del espacio nuevo que hemos generado acá con las nuevas obras de ampliación y remodelación del museo que justamente era eso, dar la posibilidad de hacer muestras, presentaciones, conferencias y bueno, esto es una oportunidad muy linda, muy interesante y agradecer a la doctora Silvana Yomaja que optó acá, eligió el museo para hacer una presentación de sus trabajos de investigación con el grupo de investigadores argentinos que participaron de excavaciones en Egipto así que es un trabajo muy interesante, una experiencia muy rica así que bueno, nada, orgullosos de que la presentación se haga acá en San Rafael va a ser el día sábado, 22 a las 10 horas y es entrada libre y gratuita, para todo público, exactamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!